Primer juego es Luz Roja y Luz Verde Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz Verde Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Boomy? ¿Dónde estamos? ¿Qué es todo esto? Jugaremos desde Luz Verde Jugaremos desde Luz Verde Jugaremos desde Luz Verde Jugaremos desde Luz Verde Entro al juego, prepárense, si salgo vivo, eso no lo sé Triángulo, círculo, cuadrado, es, me muevo rápido, un, dos, tres Eliminados fuera del juego, mis compañeros cayendo al suelo Soy el primero, yo no me muevo, porque ganar es lo que quiero Quiero estar atento si quiero ganar todo ese dinero Salvaré mi vida si puedo, debo avanzar en este juego Fallar otra vez yo no puedo, para mí todo esto es muy nuevo Pero aquí yo a nada le temo, esa muñeca no me da miedo Jugaremos desde Luz Verde Jugaremos desde Luz Verde Jugaremos desde Luz Verde Jugaremos desde Luz Verde Armas modernas asustan siempre, aquí encerrado no hay quien me encuentre Muy vigilado por enmascarados, están atentos en todos lados Triángulos, círculos o cuadrados, muy bien armados Si actúas raro, pues la sentencia es un disparo Por eso siempre voy preparado Debo estar atento si quiero ganar todo ese dinero Salvaré mi vida si puedo, debo avanzar en este juego Fallar otra vez yo no puedo, para mí todo esto es muy nuevo Pero aquí yo a nada le temo, esa muñeca no me da miedo Jugaremos desde Luz Verde 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 Jugaremos desde Luz Verde